Yo te entiendo, sueles crear polémica cuando estás preocupado Una más asquerosa y repulsiva que he tenido en toda mi puta vida, ¿eh? Y te lo digo a ti, es una tortuga de mierda ¡Invertir! ¡Qué asco que da! La espada de los semos, dicen que es tan afilada que te cae el precio con solo mirarla ¡Ah, es weona! Shifu lo encontró, de cachorras, y cuando demostró talento en el Kung Fu Shifu le dijo que su destino era la basura ¡Noooo! Voy a hacer nuestro próximo paso ¿Qué pasó? El de tu horto en mi pedazo ¡Me gusta mi puño! Shifu No, 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 no ¡No! Este está, este está muy golpe Vamos a ver otro JTPT, otro JTPH ¿Qué? Cuenta la leyenda de un legendario faloperu Cuya técnica del fútbol era material de funarse en Twitter Eh, lo que hoy, hoy tengo en mente ¡No! ¡Te gusta mi puño! ¡Sis! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Este está, este está muy golpe Jajajaja ¡Este está piola! ¿Ocurre algo? ¿Qué se pone rabiosa? Maestro, wey, ¿desea verme? ¿Ocurre algo? Oye, maricón ¿Ya oíste? Uwey por fin le dará a alguien el rollo del hueón Y ese no vas a ser tú ¿Qué hace? ¡No lo haga enojar! Puto ¡WAAA! ¡WAAA! ¡Jajajaja! Uy, le pisé la culita al gatito ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Uy, le pisé la cabecita al pollito ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! El salón sagrado de los vírgenes ¡No lo puedo creer! ¡WOW! La espada de los senos Dicen que es tan afilada que te cae el precio Con solo mirarla ¡I WILL NOT! ¡Jajajaja! ¡Mi pichu! ¡Hola! ¿Ya terminaste de joder? ¡Lo siento! ¡No! Ah... bueno... ¿Con qué eres el legendario guerrero talgón? Ah... bueno... ¡No! Tú no eres el guerrero draculadora No eres más que una mierda Pasa que aprendas el secreto de comer fetos Escucha con cuidado, verga Uu El es tan coloso, el guerrero dragón, que cayó de un edificio en una bola de depresión. Una creería que el maestro Hubey escogería a alguien que al menos supiera perrear. Sí, o que al menos se tocara el pito. O que se viera el pito. Claro, sí. ¿Ya te quieres dormir? Sí. ¿Te tengo despierto? Sí. ¿Ya te quieres dormir? No. Veo que encontraste mis cojones en vinagre. Yo te entiendo. Sueles crear polémica cuando estás preocupado. Una más asquerosa y repulsiva que he tenido en toda mi puta vida, ¿eh? Y te lo digo a ti, es una tortuga de mierda. ¡Invertir! ¡Qué asco que da! Y los cinco diablos debió verlos me la pican con ganas. ¿Qué hará Shifu para convertirme en Grey? ¿Qué hará Shifu para convertirme en un concha de tu madre? A menos, a menos que me haga una paja como si fuera un coberto. Yo nunca conocí a mi padre, me voy a convertir en un muerto. Mejor debería rendirme y volver a cocinar metanfetamina. Cordia culiao. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que simplemente me quedara sin ropa? ¿Y te permitiera besucarte con Selena Gomez? ¿Creíste que no tomaría medidas, medidas extremas? Recapacita. Recapacita, vivero. Esa es de la mejor serie, eh. Top 5 de mis mejores series está en el top número 1. Y está batallando contra el 2 que es Pision Break, man. Podría ser nuestro próximo paso. ¿Qué paso? El de tuorto y mi pedazo. Shifu lo encontró. De cachorras. Y cuando demostró talento en el Kung Fu. Shifu le dijo que su destino era la basura. Nooo. Pero Uwe y vio obscuridad en su culo. Y se mamó. Trató de tomar cerveza. Y Shifu. Le dio de su cabeza. Nooo. Choco-choco-lala. Choco-choco-qué. Shifu amamantaba a Tylon como si fuera una vaquita. A casa. ¿Verdes? ¡Maestro! ¡Maestro! Son mis malas noticias. Solo hay noticias. No son buenas o malas. Maestro, tengo cáncer. Esas son buenas noticias. Vete me los Shifu. Nooo. ¿Qué? Jamás serás el guerrero roger. Si no te dictas en Sony Vegas, le haces en Netflix. Hola pinche putita. ¿Cómo sabes que no? ¿Crees que soy babisito? Sé que tú no eres el guerrero mierdón. Escuché que cayó del cielo en una bola de grasa. ¿Oh? Con que así se llama. ¡Poto! Por fin. Un digno amante. Nuestra cogida será legendaria. Me dieron ganas de ver Kung Fu Panda de nuevo, me. Los veo bien. Nunca había huelido droga. Pero ahora es necesario para cumplir con lo que el video me implora. He vuelto a casa. Maricon. Esta ya no es tu casa. Y yo ya no soy tu mi casa. Me estoy dando cuenta de que acá han sacado casi todos los clips que me han enviado muchas veces de Kung Fu Panda, güey. ¿Qué hice? Fue para que estuvieras, Kung Fu. Dime que estás Kung Fu. Dime, LOL. ¡Dime, LOL! Yo... Siempre estuve, LOL. No quiero tus disculpas. Quiero mi Ro... Oye, maricón. ¿Quién eres tú? Vanessa. ¿Vanessa? El que te pisa la cabeza. ¿Qué? Ah, zen. Excelente. Necesito escuchar buenos chistes. ¿Quién eres tú? ¡Claro! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!